que está pasando mi gente gracias por estar aquí nuevamente otro miércoles aquí en el canal de Kevin Dagger con ustedes como siempre como debe ser el caballero del wrestling Kevin Dagger gracias por estar aquí doctor Lucha Libre no se encuentra ya que actualmente en estos momentos se encuentra a 30 mil pies de altura él se encuentra en un avión regresando desde San Antonio, Texas hasta su casa así que Lucha, suerte espero que todos estén bien ahí arriba él me estuvo texteando durante el programa dándome sus opiniones Lucha, gracias por pasar por San Antonio gente, si quieren ver la reacción de la Gloria Mike Dagger cuando conoce por primera vez en tiempo real no fue montado todo fue la primera vez que la Gloria conoce en persona al doctor Lucha Libre tienen que ir al canal de 100% Wrestling Podcast para ver el review de Raw para que vean la reacción en tiempo real de la Gloria Mike Dagger cuando finalmente conoce en persona al doctor Lucha Libre es épico es histórico si se lo perdieron gente cuando se acabe este review vayan para allá al canal de 100% Wrestling Podcast para que lo vean y la pasen bien porque ese review estuvo en la madre gente gracias por estar aquí este miércoles vamos a hablar un poquito sobre lo que pasó esta noche AW Dynamite eh gente si miramos en papel esta esta cartelera mmm no me daba mucha confianza me me preocupaba estoy hablando con estuve hablando con Lucha texteando hoy y le dije diantre Lucha esto se ve está tenebroso y me dijo no papi yo te estoy quieto vamos a ver porque a veces salen tenebrosos y se dan buenas vamos a ver si este show dio pies con bola antes de comenzar con el review eh vamos a aclarar cosas saben que cuando tiran la fotito eh de como se ve el público para los shows de AW pues la gente empieza a criticar no eso no es así no vendieron bla 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 gente hay una diferencia cuando no se venden taquillas a cuando están disponibles y no se venden por ejemplo vamos a ver para el show de esta noche que fue en Canadá sabemos que la semana pasada estuvieron también en Canadá eh ya está rodando por ahí por las redes esta foto donde vemos obviamente alrededor del ring hay gente en la parte donde está la persona tomando la foto y si miramos hacia el lado extremo de la cancha o de la o de del local de la arena se ve todo esto negro gente vamos a aclarar algo aquí obviamente tapan esta parte de negro pero el setup o sea las taquillas que ellos tenían dispuestos para vender eran muy diferentes vamos a ver los números y esto viene gracias a WrestleTix en TikTok eh el setup era para 3550 personas ok no era para vender el estadio completo vamos a ver la foto se ve que esto está tapado en negro o sea que ellos ya sabían que esas taquillas no las pusieron a la venta so para este show tenían el setup para 3550 taquillas y vendieron un total de 3438 so no se escocotaron no fue un gran éxito tampoco pero obviamente eh hicieron ajustes vendieron una menos cantidad de taquillas y vendieron casi el el sobre el 95% de las taquillas muy bien por AEW eh como decimos en inglés they cut the losses eh so si ven esa foto este rodando por ahí oriente parece que están aquí las taquillas que pusieron a la venta casi las venden todas y eso es lo que llevamos tiempo aquí en este canal diciendo que deben buscar locales más pequeñas para así eh tener una mejor impresión en la en la televisión así que ya que sobrepasaron la 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 el 95% de las ventas muy bien me alegro muy bien por ello le hace mucha falta así que AEW very good empezaron bien chévere vamos a ver vamos a ver quién está por aquí si les debo ver no ok el trailer de Beetlejuice en mi otro canal KevinDygerPR eh no voy a hacer la reacción porque uno ya la vi porque me la alguien me la tiró en el time ni la pude ver así que no voy a hacer una reacción este falsa o sea yo no voy a hacer mirarlo como si no fuera la primera vez yo no soy así yo no yo no voy a hacer eso está chévere me encanta la quiero ver ahora si les debo review de Ghostbusters si la vi la vi el viernes o la pude ver el jueves eh no voy a hacer un review voy a hacer un un spoiler review que es hablando de la película y diciendo todo lo que no me gustó con spoilers así que pendiente para ese video y creo que voy a llamar a mi pana George porque yo creo que él tiene una una opinión muy similar así que pendiente para ese video pero si mañana voy a ver a Godzilla vs Kong así que pendiente para él el la reacción el review mira doctor desde el aire desde los 30 mil pies de altura dice cucaracha lo volvió a hacer de nuevo me dio la dirección de Mike en vez de la tuya si lucha coño lucha tú me dijiste voy para allá vamos a ver la última la última hora de arroz dije pues coño chévere lucha hermano yo te cociné hay una olla de arroz con habichuela y un pollo guisado bien chévere que voy a estar comiendo eso durante toda la maldita semana pero está bien para el trabajo está bien pero cucaracha coño cucaracha cucaracha está fallando cucaracha no sirve yo le he dicho aquí dice Armando Guzmán gracias por la donación dice Kevin el review de la lucha de Teca gente gente vayan a ver ese review estuvo épico en el canal de 100% bueno vamos a lo que venimos el review de AEW Dynamite y comenzaron muy caliente me gustó como comenzaron el programa porque comenzaron con obviamente la revanche de hace 7 años atrás Will Ospreay versus Katsuroji Chivata si eres nuevo en este canal yo tengo una no es que no me guste es que no es de mi agrado la lucha la lucha libre japonesa porque el estilo ese de Strong Style te limita un poco en cuestión de historia porque se puede volver repetitivo pero me gusta el trabajo de Will Ospreay como he dicho Will Ospreay tiene el potencial de ser la nueva cara de esta compañía si saben hacer las cosas si lo aguantan un poco su estilo de lucha para que no haga todo en todas las luchas él tiene un futuro bien brillante en el wrestling no solamente en AEW pero posiblemente en un futuro en otra compañía WWE pero me encanta como trabaja Will Ospreay y esta lucha aunque yo entré diciendo contra me preocupa el estilo que van a hacer el Strong Style no me falló empezaron caliente esta lucha fue como dice el doctor machaqueo de carne me encantó como comenzaron con el llaveo y fueron poco a poco y cuando tú haces llaveo es bien difícil tú hacerla y que se vea real porque hay muchos detalles cuando está el llaveo tiene que ser creíble la reacción del luchador tratar de zafarse buscar no solamente agarrar el brazo la pierna y salir o sea tú tienes que ver como que se está esforzando está buscando cómo salir tú ves la cara la reacción facial como que se dio cuenta por ahí son esos detalles y aquí lo hicieron muy bien porque había muchas partes como que estaban hacían algo y como que miraban y esperaban que la otra persona el otro luchador reaccionara me encantó ese detalle fueron poco a poco subiendo el nivel de intensidad de la lucha y fue fue buena fue o sea yo decía no sé si me va a gustar pero yo en ningún momento me aburrí no me puse a pensar en otras cosas no me puse a buscar fotos o sea yo me disfruté esta lucha ahora dije lo bueno vamos a decir lo malo cuando empezaron a hacer esto que es cuando empiezan con el strong style que comienzan a al tomar y dame o el dame dame ahí como que yo dije me lo van a dañar porque el problema cuando hacen eso para mí es que cuando a ti te dan un buen no solamente un puño con el antebrazo eso te jamaquea eso te jamaquea y es tanto que ellos quieren vender que Jack desde ese spot desde esa secuencia para el final yo decía coño que van a hacer que van a tener que hacer para ganar me gustó la última secuencia pero mano deben deben de decirle a Osprey aguántate un poquito más vamos a dejar esos falsos finales tan excesivos para el pay per view él va a luchar con Brian Danielson en Dynasty vamos a dejar eso para momentos especiales pero él tiene la costumbre de hacer en eso en todas las luchas yo espero que haya alguien en el camerino un productor un veterano el que sea que le diga ok muy bien pero aguántate papá vamos a dejar algo para después más tarde pero buena lucha muy buena lucha me encantó muy buen comienzo para este episodio de AEW Dynamite así que empezaron bien vamos a ver con qué van ahora después de esto nos vamos para un package de Daniel Bryanson Daniel Bryanson Brian Danielson diálogo qué disparate qué clase disparate de Brian Danielson brutal muy bien me encantó me encantó el package que pudieron hacer con ello muy buena muy buena los packages de AEW yo no tengo ninguna queja de aquí nos vamos a estos dos de los EVP de Young Bucks Matthew and Nicholas Jackson por más que en el pasado yo todavía no lo soporto no lo soporto pero por lo menos lo que están haciendo ahora con estos personajes me gusta ya ellos caen mal por sí o sea no se tienen que esforzar mucho pero este giro nuevo al personaje que ellos tienen está bueno está bueno ahora yo espero que no no se vuelvan muy muy cómico que los tomen un poco más porque ellos están tratando de ser unos rudos no cómicos pero hay una forma de ser arrogante y que se vea creíble a lo que están haciendo y se ve como que lo que están haciendo es por fastidiar por mortificar no lo están haciendo con seriedad ellos deben arreglar arreglar eso deben hacer esos ajustes ahora porque si ellos tienen estos planes para largo plazo ya vemos cómo han fallado con el Undisputed Kingdom se supone que ese grupo fuera el grupo más potente que fueran el que estuvieran dominando y ya hemos visto ya estamos en marzo ya la semana que viene estamos en abril y el grupo es un chiste no los tomo en serio no los tomo como una amenaza creíble si van a hacer esto también con los EVP deben decirle mira vamos a tomar esto un poco más serio también que tú seas annoying como decimos en inglés son annoying son este que molestan pero tienen que ser un poquito más serio es lo único que yo les pido a ellos pero por lo menos es algo que estamos viendo nuevo de ellos muy bien está bien hasta el momento pero tienen que hacer esos ajustes para tomarlos un poco más en serio vamos a ver que aquí Midcard Mafia si lamentablemente Undisputed Kingdom se ha vuelto el Midcard Mafia ya perdieron si ya 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 no no hay credibilidad con ese tablo con ese tablo no hay nada 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 vamos llega donde Kevin mira ya él ya él ya él está en el avión allá él no va a aterrizarlo él está ahora mismo texteándome por la lucha textea el pago por el el wifi en el avión bueno vamos ahora después de ese de esa promo van a comenzar con el torneo sobre los nuevos retadores para los campeonatos en pareja aquí tenemos los brackets y la primera lucha es Young Bucks versus private party mmm qué puedo decir de esta lucha fue mala no no fue mala fue una lucha para la demográfica pero pero también tengo que darlo si yo hablo mal de Young Bucks tengo que decir lo bueno también ellos han ajustado un poco su estilo de lucha hacer el papel de rudo en la lucha si tú eres un rudo tú eres el que lleva la lucha no solamente tú eres el que se supone que lleve la lucha sino que tú sirvas para no se supone que tú sobresalgas como rudo se supone que tú hagas que el técnico sobresalga y los ajustes que han hecho con el con estos nuevos personajes en el ring en el ring ha sido positivo porque no son las cosas que están haciendo son un poquito más pasivas no son tan no llaman tanto la atención la mayoría de la lucha estuvieron vendiéndole a los a los a los a los private party y así se supone que sea si miramos esta si miramos la foto mira son ellos tomando la ofensiva o sea están recibiendo llaves y se supone que sea así pero sin embargo como rudo deben sobresalir porque para que la gente los odien y están logrando eso ahora lo que tienen que arreglar son lo que lo que hacen en las promos si me arreglo de las promos veo que este este ángulo con o con ocada se puede extender y puede ser bien productivo pero tienen que hacer esos ajustes con las promos en cámara en el ring los ajustes que están haciendo me encanta me encanta porque ya no es no es este no están luchando para ello ellos están haciendo lo que se supone que esté haciendo Jericho levantando a los demás y es algo que yo no me esperaba de ello puede ser que hayan recapacitado con la situación que pasó en verdad con Wembley y el el all in del año pasado all out whatever maduré puede ser que ahora con la edad está más mayorcito puede ser que Tony Khan lo jaló por él lo dudo yo dudo que Tony Khan le haya dicho algo pero me gusta esta evolución de los Young Bucks muy positivo me gustó una lucha cinco estrellas no para nada para nada pero me entretuvo me entretuvo o sea no me pasó cuando yo están en pantalla muchas veces yo yo cambio el canal me pongo a mirar el celular aquí yo estuve pendiente de lo que estaba porque yo quería ver cómo ellos evolucionan sus personajes y lo están haciendo muy bien así que los Young Bucks yo te la doy esta noche yo te la doy te doy el thumbs up muy bien ganan los Young Bucks y así que ellos avanzan en el torneo y hay que esperar a ver cuál es el resultado de la otra lucha que va a pasar un poco más tarde pero good that was good shit estuvo bueno de aquí pasa algo nos dan una promo backstage entre Jericho y Hulk o Hulk como dice como dice lucha y aquí fue donde el show como que se iba a escocotar un poco para hacerte una promo bien larga corta a mí se me hacía bien difícil creer las palabras de Jericho especialmente cuando él dice yo sé quién tú eres y Hulk le dice tú eres Chris Jericho yo sé quién tú eres y yo pero que que están tratando de establecer aquí y después Jericho le vuelve a tirar o sea Jericho estuvo toda la promo dándole para arriba tú tienes un talento potencial tú tienes un talento cruda talento cruda eso es un raw talent raw talent my ass cuando él dijo eso cuando él dijo cuando él le dice a Hulk yo sé quién tú eres pero también yo sé quién tú puedes ser mira yo hice esto no papá Jericho lo siento por más que trafican de darle ese push a Hulk y después de la de la de la de la de la semana pasada menos I'm sorry a las malas nos quieren empujar a Hulk y yo espero que lo cojan y hermano que vaya a algún lado es increíble que el suplex machine de Taz es el padre y Hulk no sepa hacer una German suplex efectivamente y segura porque tampoco es segura o sea yo no entiendo no entiendo no entiendo pero eso no va para ningún lado así que ahí yo dije vamos a ver qué pasa de aquí nos vamos a una lucha otra lucha que estaba un poco preocupado para determinar la primera contendiente para el campeonato de TBS de Julia Hart Chris Statlander versus Sky Blue versus Anna Jay versus Willow Nightingale con Mercedes Monet o Monet excuse me Monet en commentary ok ahora que yo estoy solo tengo que aprovechar porque lucha lucha es bien emocional y bueno él es el corazón de Reverson él habla mucho con el corazón yo llevaba desde que hizo su debut la gente estaba pompeada ok cool lucha en sus testimonios dijo no la gente estaba cantando CEO CEO ok lucha chévere cool cool cuando ella sale esta noche háblalo lo de siempre con su hoy se notó bien claramente bien claramente que lo de CEO es un efecto de la música porque la gente cuando ella sale habían tres gatos habían tres gatos celebrando los demás estaban así o me equivoco gente del chat yo me equivoco yo estoy viendo cosas estoy que se yo dudando o sea yo estoy como que es hate de parte mía o es que de verdad yo quise ver o en verdad la gente estuvo apagada con ella ya hasta la tercera semana no hay excusa no hay excusa gente dime en el chat esta es la parte de nosotros para nosotros hablar la gente reaccionó si o no vamos a ver el público estaba dormido si antes no porque pasó la lucha de Osprey que estuvo muy buena y la de los Bucks que estuvo entretenida lo de Monet ya no reacciona y el público dormido ok cero reacción cero reacción mira dormido dormido el verdadero que movió a la gente fue nada está brutal está brutal el tipo nadie le importó con doctor eran cuatro eran cuatro los cánticos falsos se notaron desde la semana pasada ok un 30% de reacción el 80-30 amigo o sea que no soy yo no soy yo la gente estuvo para acá ok ella se sienta cuántas veces si ustedes si estudié si ustedes estaban pendientes no solamente a la lucha sino a los comentaristas ella hablaba y como a mitad de oración se quedaba en blanco decía algo y como que no completaba la 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 frase o el pensamiento que ella quería decir y yo ni estando se acuerdan que la semana pasada yo había dicho si ella va a salir para hablar ponla con alguien para que tenga un cario para que tenga con quien poder este trabajar y hablar para que no suene tan falsa porque esa fue mi queja las dos promos las primeras dos promos para mí eso no es falsa la ponen hoy con Excalibur con Taz nada nada yo decía diantre esto está esto está bien 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 feo ok solamente yo quería preguntar vamos a ver no Kevin yo también noté que el público estaba muerto no existió reacción a la vez Monet no contribuye está brutal Kevin viste que hoy AEW volvió a la normalidad de no llenar arenas hoy y le decían que moneda se iba a traer a los millones como dijimos la semana pasada la gente se ya convenció a que Tony Khan le pagara el dinero supuestamente son 10 millones por 3 o 5 años muy bien por ella siempre siempre yo voy a estar de acuerdo que el luchador gane lo más posible porque los promotores son los que se meten el dinero en el bolsillo y el que se joda es el luchador pues no si pueden hacer un buen payday que lo hagan o cada 14 millones muy bien Moxie 6 millones al año muy bien Monet 10 millones al año muy bien Osprey tantos millones al año muy bien Adam Copeland Edge tantos millones al año muy bien pero ahora está en la en la compañía en el booking en el en el comité creativo para tratar de que recuperar esa inversión y hacer ganancias es lo que yo digo lo van a lograr semana 3 y cada vez se ve menos vamos a ver cómo salen los ratings mañana hay que ver eso hay que ver cómo salen los ratings porque yo creo que la gente está más pendiente a Mercedes Monet y lo que está pasando atrás como estuve yo a los que pasó en el ring y es una pena porque esta lucha no fue mala cada una de estas de estas de estas damas lucieron muy bien tuvieron su tiempo para para hacer el shining para sobresalir lucieron bien lucieron muy muy bien aquí mira cuando cuando Willow le da el el tackle a Sky Blue ella salió ella salió volando ella bendito salió volando yo me preocupé por la salud de Sky Blue o sea uno no se preocupa porque esta esta dama se faja en el ring y uno tiene que estar pendiente a todo tiene que estar pendiente a todo mi gente porque uno está aquí para que para dar su análisis justa neutral y profesional como siempre pero muy buena lucha las cuatro damas lucieron perfecta lucieron perfecta era pasó lo que tenía que pasar ahora mi problema con esta lucha que si tú miras si tú miras el miramos esto yo quiero saber qué hace Chris Sandlander en esta lucha cuando ella perdió con Rijo porque Rijo si nos dejamos llevar por esta lógica porque Rijo también no está en esta lucha ella le ganó a Sandlander también que perdió con Willow pero Sandlander perdió con Rijo que hace ahí y por qué está Sky Blue cuando Sky Blue está verdad de con pinche con con Julia Hart guay que hace Sky Blue cuando se supone que Sky Blue esté protegiendo a Julia Hart y el campeonato aunque Julia Hart no es parte del House of Black diablo me dio dolor de cabeza eso dame tomarme algo dame un break gente no yo pensando acá como los locos porque uno se pone uno se pone a analizar este booking y aunque la lucha fue buena pero no tiene sentido para nada y de quién es la culpa pero dicen que soy yo gente yo me equivoco estoy siendo muy picky estoy buscando las cinco para tal gato o de verdad gracias a lo que yo acabo de explicar esta lucha no tiene sentido no sé por lo menos fue entretenida y pasó lo que tenía que pasar ganó Willow sale Julia Hart y está Mercedes Monet porque Mercedes Monet tiene una una cuenta pendiente con Willow yo no sé por qué no pusieron a Mercedes Monet a buscar riña con Britt Baker porque ella es el Britt Baker es la DDS ¿verdad? pues ahora empezó con el CEO pues ahí tienen una riña por cosas más estúpidas han salido riña pues mira que sea por eso ya que se arrede con Britt Baker y eso y cuesta mucho yo decir tráiganme a Britt Baker para que luche con Mercedes Monet porque ustedes saben que nosotros aquí no no pensamos mucho de de el wrestling de Britt Baker pero nada a ver qué dice aquí hay qué pregunta de la gente dice Kevin explícame qué rayos es la familia Calis son mafiosos o qué rayos si es como que una mafia un wrestling mafia una ganga una ganguita más o menos no iba a luchar dice Jesús Rincón no iba a luchar con Serena Di Monet que yo no sé yo no sé yo no sé y honestamente como está luchando últimamente Serena Di ¿de verdad tú quieres verla luchar contra Mercedes Monet? yo no Serena Di por más lucha por más por más por más bien que ella luche o por más bien que ella luchó en el pasado desde que ella debutó nuevamente ha dado mucho que desear I'm sorry sí ella todavía está en AEW sí ah Juan Pablo mira y los ranking Kevin qué pasó con eso fíjate estuvimos quejándonos de eso la semana pasada que hicimos el research ¿verdad? que ya desaparecieron o anunciaron creo que fue antes de la lucha de Swerve que esta noche regresaron los rankings sí pero no nos hacen si no nos miran claro que nos miran muchachos ahora que dice aquí Juan Antonio Brie Bricker no está lesionada porque está suspendida por Khan unas cosas que le dijo al jefe en Twitter ella sí se quejó ella se quejó ella se estaba quejando de que no la estaban busqueando bien pero es que a ella la sobre busquearon por un tiempo se acuerdan que ella estuvo que a veces salía dos veces en el show o sea ella la sobre la sobre busquearon Pedro Portillo tercero ¿dónde está MJF? MJF está recuperándose de una de las lesiones él estaba él estaba bien embaratado ya cuando al final al final del año esperemos que regrese coño Pedro Portillo gracias por estar aquí un saludo tú eres de los buenos sigue para adelante aquí te apoyamos aquí somos pro Pedro Portillo tercero la está rompiendo donde quiera que él vaya la rompe siempre saludo panita este vamos a ver que dice doctor más de 200 personas conectadas dale en ese botón like porque el caballero del racing se siente la energía coño 200 mira gracias gente si están aquí conectados gracias por estar aquí dale a like y subscribe para que estén pendientes a esta a este tipo de contenido bueno vamos a ver que él nos sigue al segmento de Toni Storm corto pero ella siempre se la come así que muy buena muy buena muy bien de aquí nos vamos para el próximo la lucha en tag la segunda lucha de la noche en parejas para determinar quien avanza en este torneo tenemos a los best friends contra undisputed kingdom ok gente donde empiezo alguien en el chat verdad porque yo dependo de ustedes porque a veces dice que yo soy muy yo sobrepienso las cosas analizo mucho alguien me puede explicar por qué porque Moxley y Cesaro no están en el torneo cuando le ganaron a FTR y FTR está en el torneo cualquier respuesta es válida y la acepto porque a mí no me cabe de ninguna lógica que no sea lógica AW que no sea AW logic de por qué un equipo que perdió está en un torneo y el equipo que le ganó no está porque Cesaro y Moxley no están en ese torneo no estoy diciendo que los quiero en el torneo me estoy dejando llevar por el booking por la lógica por qué no están en el torneo esa es pregunta número uno pregunta número dos por qué Undisputed Kingdom que son los campeones mundiales en pareja de Ring of Honor que hacen ellos en este torneo le voy a dar 30 segundos quiero una respuesta que se acerque de alguna coherencia que me explique por qué por qué override dice porque están muy overpowered que va no 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 puede ser este viernes lucha Moxley y Claudio en México no pudieron luchar hoy y después tomar un avión para ir a México por qué alguien que me diga quiero quiero algo algo le dio descanso porque se van a CMLL no me importa no me importa hay un buqueo aquí hay una secuencia lamentablemente la demográfica la fanática hardcore le perdona demasiado a IW está bien después que nos den los 4, 5, 6, 10 Canadian Destroyers estamos felices no esto no tiene sentido esto no tiene sentido como dice Javier Alfaro para eso hubiese ganado FTR por qué no mi rey dice Javier por favor no nos pidas que nos pongamos a nivel mental de tónica solamente hago estas preguntas porque dicen no tú eres tú eres un hater porque lo tuyo es WWE no yo hago preguntas y yo espero una respuesta coherente de alguien búscame un fan ¿dónde está el fanboy ese que estuvo hace un par de semanas atrás que estuvo peleando con todo el mundo no está hoy no está mira qué cosa vamos a hablar de la lucha con todo el fallo en lógica estuvo entretenida estuvo entretenida esa lucha sí fue para la demográfica pero 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 gana gana Orange Cassie gana los Best Friends y tú mataste por segunda o tercera vez a tus campeones del Ring of Honor y ahí volvemos a lo que estábamos hablando hace un par de minutos atrás el 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 grupo ese de Undisputed Kingdom no sirve ya son unos jobbers tanto que habló este Adam Cole no nos vamos a quedar con los campeonatos ya tenemos los campeonatos en pareja tenemos el campeón de de el All Atlantic o el International whatever y nos vamos a quedar con el campeonato mundial con Warlow y dónde dónde está Warlow eso no lo puedo tomar en serio para nada ellos salen y no me interesa no cambio el canal porque tengo que hacer review y tengo que ver qué diablo está pasando pero no no sirve no ay Dios yo pensaba que no pero cada vez que me pongo a ver las ay Dios gente yo trato yo siempre trato de buscar los positivos pero estas son cosas que a mí me sacan me sacan no puedo y no puedo ser hipócrita no puedo no puedo bueno qué dice aquí esa es la idea los UK son débiles y el único fuerte que tiene que ser Adam Cole no me venga con eso no me vengan con que el fuerte tiene que ser Adam Cole alguien esta semana me envió en Instagram creo que fue alguien me envió un DM alguien de la comunidad una foto donde estaba Adam Cole y estaba Bianca Belair y Bianca Belair parece ella parece Scott Center al lado de de Adam Cole no me digas a mí que él es el fuerte mejor dime la fuerte de él es el micrófono y si hacemos eso lamentablemente Vince was right él solamente sirve para para ser este un mic man un manejador en el micrófono chacho brutal pero el cuerpo no lo ayuda y ahora mismo se lastimó se pasa lastimado bendito y no no es justo pero qué se puede hacer qué se puede hacer mira que dice aquí hasta Brick Bricker tiene más cuerpo que Adam Cole bueno 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 la visión de Vince fue verdad manejador de Keith Lee no digo nada no digo nada no digo nada porque después dicen que uno es este uno es hater uno está dando odio bueno gente ya mira nos vamos para el main event no hay mucho de qué hablar hoy mira nos vamos para el main event Takesta versus Stwerve Strickland para determinar quién va a luchar contra Samoa Joe Swerve Strickland es mi luchador favorito de EW lo he dicho aquí muchas veces Takesta es mi segundo luchador favorito de EW y tenerlo junto en una lucha para mí fue un buffet al fin el rundown del episodio fue buena en ningún momento hubo un sub y baja como semanas pasadas aquí comenzaron fuerte con Osprey y terminaron fuerte fuertísimo con Swerve y Takesta esta lucha fue caviar fue caviar machaqueo de carne como decimos aquí estos dos hombres tuvieron como decimos en inglés todas las llaves tenían sentido eran efectivos tomaban su tiempo hacían una llave daban una pausa para vender la llave y para que la gente reaccionaba seguían aquí no aunque tú ves que Takesta se está acostumbrando al estilo americano de luchar sin perder su fuerte de Japón aquí hicieron el toma y dave pero fue como que uno uno y seguimos con otra cosa no se quedaron pegados con los antebrazos toda la secuencia tuvo una razón de ser y a mí me encantó esa parte Swerve lució como un veterano y Takesta denle un título a Takesta que se lo quite a Edge y lo dije que que Edge haga el maldito Cope Open otra vez yo no sé maldita sea a cabo de yandre anunciaron hoy que regresaban los rankings y tiraron una promo de Edge diciendo I'm gonna do the Cope Open que va a hacer los retos abiertos pero es que el campeonato de TNT se supone que tenga un ranking también Dios mío no saben lo que están haciendo esto Dios mío wow diantre son los rankings no van a entonces los rankings no importan para el campeonato de TNT ¿verdad? ¿verdad? ok aquí hacemos lo que nos da la gana que se partida el booking que se joda anyway hablamos también de Takesta y Swerve no brutal no 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 Swerve lució fenomenal Takesta también como dije antes de que antes de que me viniera eso a la mente mira dile a Takesta que le quite el campeonato a Adam Copeland a Edge quítasela él se merece un campeonato serio o el o el internacional hagan algo hagan algo con él no pierdan ese talento ese muchacho tiene un talento cabrón chamaco tiene un me encanta Takesta una German mira Chef's Kids como decimos acá y Swerve lo del Swerve viene grande pero ellos tienen que ver cómo van a manejar ellos tienen un problema de que si nos dejamos llevar por el booking se supone que Swerve sea el que le quite el campeonato a Samoa Joe ¿verdad? largo plazo yo espero que no sean Dynasty si se lo quita bien pero coño Joe se merece un reinado un poquito más dominante honestamente se lo merece pero si le das el campeonato a Swerve entonces no le puede dar el campeonato a Will Ospreay en Wembley que era rumor fuerte de por qué él firmó ellos tienen un dilema ¿a quién le va a dar el push? porque si si Swerve le quita el campeonato a a Joe en Dynasty en un par de semanas solamente le va a dar el campeonato hasta Wembley con Will Ospreay hay que ver cómo van a manejar ese ese buqueo pero en cuestión de esta lucha fenomenal a mí no me gusta el 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 sistema de ranking de Meltzer que dice que son cinco estrellas o seis estrellas pero de uno al diez esta lucha lo de un nueve un ocho un ocho déjame no déjame tranquilizarme un ocho así de bueno estuvo la lucha de Takeshita y y y Swerve si ustedes no han visto el programa están viendo reviews como hace mucha gente gente tomen su tiempo y vean esa lucha porque esa lucha estuvo Chef's Kiss me encantó me encantó me encantó esa lucha muy buena de ahí sale Samoa Joe no estaba contento tiró una promo pequeña diciendo que Swerve no acaba de hacer no sabe lo que acaba de hacer y lo que viene para él no es no es fácil así que ahí termina el programa and that's it programa sólido no tengo ni la única lo más lo más estúpido porque no voy a decir lo más malo lo más estúpido para mí fue la la promo de Jericho esto fue una estupidez no es no no hay razón para que esa promo existiera pero todo lo demás on point on point no tengo ninguna queja muy buen programa muy buen flow estructura el pacing los altivos los sub y baja del programa muy bien no tengo ninguna queja si yo le fuera de uno al uno al diez como hacemos aquí en cuestión de rating yo le doy un siete le doy un siete a este Dynamite le doy un siete vamos a ver qué dice aquí vamos a ver qué dice aquí la gente dejen su rating aquí en los comentarios este aquí dice Gabriel si un ocho un ocho punto cinco las peleas con otro diez son obras no pero quiero ver los rankings de ustedes el para el programa cuánto le dan un tres no no es un tres no no es un tres no es un tres no es un tres ocho lo veo siete yo le doy un siete solo veo review coño gracias se aprecia un montón gente gracias un montón por eso siete lo justo y un doce review coño un doce de uno al diez gracias gracias un millón papá un tres champion un tres siete 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 punto cinco le doy un siete al show si estuvo bueno no tengo quejas no tengo quejas siete se quedan con siete seis te digo más no llega a ser por el la promo de Jericho ocho fácil fácil un ocho pero tengo que quitarle punto y también tengo que quitarle punto por el revolución ese del buqueo de de la lucha femenina y el torneo con lo de este son un chiste son un chiste estuvo bueno con sus cositas pero si un siete punto cinco claro está bien siete punto te la compro si seis tdc hd de puerto oficial siete punto cinco muy bien smoke treinta nueve punto tres no es para tanto papá no 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 es para tanto bájale bájale dos bájale dos malavés siete a ver que dice Anthony aquí con lo de Monet solo ella llevándose el foco eso va a afectar a que la división solo trate de Monet sé que es un gran nombre para AEW ojo para AEW pero si la división solo trata de ella es que tenemos una pala es que no no eso tiene que tener mucho cuidado Alejandro Vázquez seis yo también yo también solo veo review gente yo agradezco un millón que vean el review pero gente si quieren ver una buena lucha vean Takeshita y Swerve y también la de Osprey y Shibata estuvo buena también fue un buen comienzo y un buen final tú no puedes pedir más ahora hay que ver los ratings mañana hay que ver los números por segmento el sube y baja vamos a ver si en el segmento de Mercedes baja porque en su debut fue 800 801 mil y después en la segunda semana bajó a 800 mil vamos a ver si y la semana pasada tuvo Aaron Copeland tuvo Ocada tuvo Osprey y tuvo Mercedes Monet vamos a ver vamos a ver Nicolás claro siete con un Cody tiene que sufrir y la próxima semana A.W. va a tener va a tener difícil con la semana de WrestleMania sí la semana que viene sí esto va a estar para ellos tenebroso bueno ellos van a grabar salvo dice ocho y que tú usted dé comentarista cuando usted lucha bueno un día este sí está tenebroso porque la semana mañana lucha va no mañana el viernes lucha va a estar en vivo en Smackdown y creo que la semana que viene lucha va a estar ahí en ese show así que solo review el día lo único que veo gracias un millón papá ya no gente se agradece un millón papá se agradece un millón bueno gente eso es todo ya subieron mira ya subieron el ranking te lo mandé vamos a chequear aquí gracias a su rincón vamos a verlo aquí vamos a ver qué pasó aquí diantre me llegaron esto de vamos a ver sí aquí están los rankings vamos a ver los number one contenders son best friends Matthew y Nicholas Jackson están dos y Moxley y Claudio están tres Big Bill y Ricky Starks están cuatro si ya está el sistema de ranking porque hace falta un torneo ¿por qué? ay señor ay dios pero ¿por qué? ¿por qué? no entiendo no entiendo porque no quiero entender el por qué yo quiero dormir tranquilo hoy no voy a pensar en esto porque me da dolor de cabeza me da migraña pero gente gracias por estar aquí esperemos que el doctor llegue salvo a su casa para que venga aquí para que esté el lunes en el review de Raw el miércoles aquí conmigo y gente recuerden pendiente al contenido de aquí el martes que viene venimos con predicciones edición Wrestlemania ese episodio va a estar largo porque son dos noches yo creo que son hasta un momento ocho o diez luchas vamos a estar pensando aquí vamos a estar dando nuestras predicciones qué puede pasar obviamente con los main events Cody y Seth Rollins versus The Bloodline The Final Boss The Rock y el jefe tribal Roman Reigns y después main events en Mania Cody versus Roman 2 a ver qué pasa además de todas las otras luchas venimos con predicciones en vivo este martes así que pendientes para eso además de los reviews de 100% con la Gloria Mike con Balbudo con Tokens con Edwin con Dr. Lucha Libre y este servidor el caballero de Wrestling Kevin Dagger suscríbete a 100% de Wrestling Podcast suscríbete a aquí Kevin Dagger Wrestling al canal del Dr. Lucha Libre el canal de Mr. Tokens y si a ustedes les gustan unboxing review de película de serie vlogging y cualquier otra cosa que se me ocurra suscríbete a mi otro canal Kevin Dagger PR así que gente gracias por estar aquí se me agradece un millón los quiero mucho y recuerden la crítica no es condena y la verdad no es hate se me cuidan peace out y muy bien